Hoy leeremos cuatro cuentos de Catul de Méndez. Fue un inveterado mujeriego, y se le atribuyen varias anécdotas con mujeres. No en vano la mayoría de sus lectores eran del sexo femenino, y tenía un gran número de admiradoras. Los cuentos que vamos a leer a continuación están en este orden. En primer lugar, El cochero ideal. Le sigue Batistina o Los tres lechos. Después La venida de los plátanos, y en último lugar, El honor a salvo. Y ya damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El cochero ideal. Cuento de Catul de Méndez. En el cuarto de baño, decorado de sedas estampadas con rosas en floración, al lado de la palangana, pequeño lago de orillas plateadas donde la esponja lucía como una isla dorada, Lucy Lucón, completamente desnuda, anudaba con los brazos en el aire ante el alto espejo inclinado, sus cabellos rubios que casi eran rojizos, gracias a los sabios tintes químicos. Reía al espejo que le mostraba un cuerpo grácil casi rellenito, de un blanco níveo, por todas partes, enrojeciendo aquí y allá, y donde tres frondosas y auténticas negruras delataban, con la picardía de una imprevista antítesis, el azafranado de su cabellera y había en el aire, mezclado con los perfumes de veinte frascos, apenas diferente de las exhalaciones de un prado florido mojado por la lluvia, el fresco olor de las jóvenes carnes lavadas. —¡Es! —dijo la doncella entreabriendo la puerta—, es el cochero de la señora Andrie Leris, que quiere entregar personalmente una carta a la señora. Lucy Lucón se envolvió con un albornoz de terciopelo rosa y dijo, —¡Que entre! Y el cochero fue introducido. Mientras tanto ella se tumbaba en la mullida tela del diván, de donde salía, con el aire de una sonrisa que acecha la punta de un pequeño pie desnudo. —¡Querida! —escribía Andrie—, salgo para Egipto con un príncipe primo de Kelly y guapo como un bulero de la calle del Cairo. Yéndome quiero hacerte un regalo. Mi cochero es una auténtica joya. Y acababa con besos mimosos antes de la firma. Lucy miró al sirviente recomendado. Desde luego tenía buen aspecto. Tal vez demasiado robusto y pesado, pero bien plantado, con el rostro joven y la mirada inteligente. Aderezaba con un poco de descaro la gravedad que conviene a las personas de su rango. No hubiese parecido fuera de lugar sobre el pescante de una carroza de embajador. —Me dan sobre usted los mejores informes —dijo Lucy—, y creo que me vendrá bien. ¿Cómo se llama? —Alfredo. —Alfredo, bien. Sin duda sabrá usted conducir muy bien. Él sonrió, desteñoso. Puso más o menos la cara de un magnánimo poeta a quien se le preguntase si sabe rimar con talento. Él respondió tras un silencio. —Señora, creo que no habría sido digno de estar al servicio de la señora Andri Leris, y no me atrevería el honor de ser cochero de la señora si mi mérito se limitase al banal arte de girar en las esquinas de las calles sin tropezar con la acera o de bajar por el boulevard sin enganchar la rueda en el raíz del tranvía. —¿Eh? ¿Qué es entonces lo que sabe usted hacer? Él bajó los ojos con una modestia que disimulaba mal un noble orgullo. —¿Señora? —dijo—. —Yo sé volcar. —¿Eh? —exclamó Lucy. Él continuó sin levantar la mirada. La señora conoce sin duda a Noémie de Luxembourg. Es una mujer muy hermosa, nada tonta, muy bien educada y con muy buen olfato para los extranjeros distinguidos. Sin embargo, no tenía demasiado éxito, vivía de alquiler e iba al bosque en los coches del círculo. Sí, en los coches del casino. Yo me compadecí de ella. Me hice su cochero desde el preciso instante en que compró a crédito una Victoria y dos caballos, a los que yo podía decentemente conducir. Algunos días después, era la amante de un rico industrial holandés que le regaló un palacete en el barrio Monzú, y que, siendo viudo, se está planteando seriamente en darle por madre a sus hijos. —¡Ah, vaya! —dijo Lucy. No enumeraré todos los servicios realizados por mis habilidades a personas que, por otra parte, me han testimoniado unos reconocimientos de los que me siento muy orgulloso. El último es el éxito que me debe la señorita Andri, vuestra amiga. Por desgracia, era para compadecer. Embargada dos o tres veces por semana. Reducida a cenar en los restaurantes el plato del día. Obligada a subir en los fiacres para ir al jardín de París. Sin embargo, Andri le dice. La señora no lo ignora. Tiene todo lo que hace falta tener para gustar, y para gustar todavía después de haber gustado. Me indigné contra el injusto destino del que era víctima. Me hice su cochero. Algunos días después, era la amante de un príncipe millonario que le puso el cuello un rosario de diamantes negros y que la lleva a países exóticos donde, por lo que cuenta, los senderos de los jardines están empedrados con lingotes de oro. Sabristi, dijo Lucy. Cocheros como usted no se encuentran todos los días. Él se inclinó agradeciendo el cumplido. Pero dígame, se lo ruego, ¿por qué medio obtiene usted tan magníficos resultados? Solicitó ella. Yo creí haberle dado a entender suficientemente. Sin embargo, dado que la señora lo desea, me explicaré con más claridad si cabe. Si Noemí de Lixan, propietaria de un palacete que aparece en los sueños de las más célebres coquetas, está a punto de unirse ante las autoridades competentes con un opulento usurero de Rotterdam, es que, una mañana en una avenida solitaria no lejos de la cascada, en el momento en que ese holandés, conocido por mí, salía del restaurante, yo enganché la rueda con el tronco de una acacia. Noemí, con el coche volcándose, dejó ver sobre la carretera con bonitos gritos de pavor una blancura de piernas, más allá de las ligas que deslumbró como un delicioso relámpago al rico transeúnte extranjero, y ahora él va a casarse con esas piernas. Si André Leris emigra, rica ya y triunfante hacia países exóticos, es que, al regreso de las carreras de Autil, su coche sabiamente dirigido, fue belcado por el landú de un príncipe primo de Quendif, un poco de desnudez rosada, mientras su alteza se precipitaba hacia André, desvanecida en el camino, se estremecía entre las transparencias de las muselinas y los encajes bordados. El príncipe quedó impactado con tan hermoso espectáculo, y, habiéndose presentado esa misma noche en casa de su amante, él mereció, gracias a las ricas ofrendas, volver a verla más a menudo, sin encajes ni muselinas. Lucie Lucón se partía de risa. —¿Es usted en efecto? —dijo ella. —Una auténtica joya, pero ¿no hay riesgo de que se partan el cuello al caer? —Señora, las personas que yo vuelco tienen la sensación de deslizarse entre algodones. —Entonces está decidido. Aunque en este momento no tengo necesidad de recurrir a su habilidad, lo tomo a mi servicio. Tras estas palabras, ella hizo un gesto de despedida, pero él no se movía. —¿Y bien? —preguntó ella. —Ah, sí, vuestros emolumentos. —No, dijo él, no se trata de mi salario, yo me remito a la generosidad de la señora. Tengo un pariente jefe de negociado en una administración gubernativa que gana seis mil francos al año. A la señora no le gustaría que tareas más difíciles y más delicadas que las suyas valiesen unos en molumentos menores que los de mi pariente. ¡Diantre! Además, tengo preocupaciones más elevadas, lo que me retiene, lo que hace que no me haya retirado, como habría debido hacer desde la señal que me mostraba la puerta, es que... ¿es qué? ¿es qué? Es que, del mismo modo que la señora ha pedido informes sobre mí, yo debo mi vez pedirlo sobre usted. Ah, nada más justo, aprobó Lucy. ¿Qué desea usted saber? Él mostró un instante algún embarazo. La cosa no es fácil de decir, murmuró finalmente. ¿Cómo podría hacerme comprender, sin perder el respeto, que un buen servidor debe a su ama? Esta es la situación. Mi especialidad es conocida y, naturalmente, tengo una fama bien adquirida. Ahora bien, ¿qué ocurriría si, tras el coche volcado, el resultado que se pudiese esperar de ese accidente, no hubiese sido obtenido? Si, para precisar los encantos entrevistos en el diestro azar de la voltereta, no provocase más que una impresión poco profunda a los ojos y en el corazón de aquel al que estuviese destinada su furtiva aparición. No dejaréis de decir que yo había medido mal, que no supe hacer volcar el coche según una línea de inclinación propicia un levantamiento suficiente de las íntimas telas, o bien, que había elegido un lugar poco favorable, un mal momento, un espectador poco sensible y estaría deshonrado. Sin razón, quizás, pues en justicia el fracaso podría haberse atribuido a alguna imperfección de los tesoros entrevistos. «¡Es usted un insolente!» dijo Lucy Lucón. «Oh, no se enfade, señora, estoy convencido de que sois digna en todo punto de las más apasionadas y de las más repentinas admiraciones». tan solo planteaba una hipótesis general. Pero debe ser tenida en cuenta otro factor. Todos los tipos de belleza, por muy exquisitos que sean, no son del agrado de todos los ojos. Según las edades, según los rangos, según las nacionalidades, difieren los gustos de los hombres. Por ejemplo, he visto a burgueses muy ricos no prenderse de lo que deslumbraba en exceso a los artistas o a caballeros de alta alcurnia. Debo, pues, para no cometer enojosos errores, conocer tan perfectamente, tan minuciosamente como sea posible, las cualidades particulares de las mujeres que quieren tomar B a su servicio. Ahora, con los puños en las costillas, Lucy Lucón se tronchaba de risa. —Bueno, bueno, lo entiendo. ¿Usted quiere ver antes de hacer ver? —Sí, respondió respetuosamente, pero con resolución el buen cochero. —¡Qué un rayo me parta si crees que voy a turbarme contigo más que con tantos otros! Y, riendo todavía, con dos gestos sacó su albornoz, cayendo del diván quedó sobre la alfombra en la pose tumbada de una mujer que acaba de caerse desde los asientos del coche sobre la arena de una avenida. —¡Oh! exclamó él, levantando los brazos al techo. —¡Y bien! Sin evolumentos, quiero venir, quiero servir a la señora sin salario, sin cobrar por el honor, por el placer de conducirla hasta los más altos destinos. ¡Excelente! Y no lamento más que una cosa. ¿Cuál? Que las elecciones nos hayan dado una mayoría monárquica que hubiese derrocado al gobierno. ¡Vaya! ¿Por qué? Y lleno de entusiasmo exclamó, porque habría volcado a la señora delante del rey de Francia. Fin. La avenida de los plátanos En el pabellón-taller, al final de la larga avenida de los plátanos, tan larga que necesitaba más de cuatro minutos para ir desde la verja del jardín hasta la puerta del edificio, la señora Lis de Belvelis visitaba al pintor Silvere Bertin. Desde luego era un auténtico atrevimiento que ella hubiese ido así sin su marido, sin la amiga, que de ordinario la acompañaba en definitiva sola a casa de ese joven que tenía fama de ser tan temerario no menos en gestos que en propósitos y de quien se sabía desde hacía tres meses tan apasionadamente deseada. Pero ella no era de esas que se echaban para atrás. Por tan solo una mirada un poco intensa además, ella tenía en su don aire gracioso un aire altivo, el aspecto de una reina que impone la veneración a los más irreverentes allí donde otra se arriesgaría a verse obligada a algún rubor, ella no corría ningún peligro. Así pues, fue sin aprehensión, más bien por la curiosidad de ver un taller de artista con sus mil figurillas y sus cuadros inacabados como entró en el pabellón. ¿Cómo? ¿Solamente por curiosidad? Solamente. ¿No experimentaba ninguna tierna atracción hacia Silver Everting tan agraciado como éste era con su boca tan fresca bajo un espeso bigote negro? Ninguna. Y, aunque dé casualidad, pues incluso lo imposible es posible, ella hubiese exagerado bajo la falda tan elegante profusión de su ropa interior toda de encajes bortados. Ella era en verdad tan deseada como segura de ser respetada. Al principio su confianza no se había visto decepcionada. Silver saludó a la visitante con el más irreprochable deferencia. No se acercó demasiado a ella, evitando mostrar sus impulsos. No intentó rozar sus dedos poniéndole en la mano los frágiles cucuruchos de yedo. Los pequeños ídolos deja de verde que forman como un altar en la chimenea tapada con una casulla con avalorios dorados. Incluso no tuvo ni un estremecimiento de los párpados, que hubiese sido malsano, cuando le hizo admirar detrás de la mesa de los modelos, en un ángulo un poco sombrío, los antiguos saténes y los tapizados del diván, naturalmente evocador, sin embargo, de culpables deseos. De modo que, satisfecha —¿Satisfecha? Eh, sí, os digo que tanto como podría estarlo, fue a retirarse, y ya habiendo inclinado el cuello en un pequeño saludo muy digno, cuando de repente, tras haber tomado, a manos llenas sus cabellos como un héroe de melodrama que siente que lo invade la locura, Silver Bertín exclamó, —¡No! ¡No! ¡Y no! Y se precipitó hacia las rodillas de Liz de Belvelis extendiendo sus brazos, que no tardaron en abrazar la huidiza resistencia de la falta, justamente indignada. —¡Ah! Que ustedes no estaban allí, escépticos, desconfiados de las costumbres mundanas de hoy en día, que obligados estarían a admirar la actitud de la decente joven, estremecida de ira, pero con una sonrisa de real desprecio en la curvatura de los labios, levantó la mano en gesto de rechazo al que no habría nada que replicar. Luego, mediante algunas breves palabras, hizo comprender al impúdico toda la ultrajante extravagancia de su conducta. —¿Por quién la tomaba? ¿Cómo la imaginaba capaz de faltar a sus deberes a los santos compromisos contraídos con el marqués de Berberís? Verdaderamente, ella no había esperado de un hombre bien educado una grosería tan audaz. —Debería avergonzarse, caballero, dijo finalmente. —¿A avergonzarse? Silver Everton pareció admitir en efecto ante tan elevada virtud que era el único partido que le quedaba por tomar, se levantó. Con los pómulos rosados como los de un niño pillado en una travesura, se volvió con aspecto de muy humilde arrepentimiento. Y la señora de Berbelis, que orgullosamente empujaba a la puerta, dio un paso fuera del taller. —¿Pero entonces? —¡Ah, Dios mío! exclamó el pintor con voz horrorizada. —¿Qué sucede? —¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! —¿Qué ocurre? —Explíquese. —Allá abajo por ese vitralmite, en la avenida. —¿En la avenida? —Sí, cerca de la verja, al lado de la portería. —¿Y bien? —Está preguntando ¿va a dirigirse hacia aquí? —¿Quién? —¿Vuestro marido? —llena de pavor de ser vista alarmada, Lise de Berbelise, se dirigió a rauda al fondo del taller. —Mi marido me habrá seguido. Sabe que estoy aquí. —No, no, es poco probable. Él viene a menudo a visitarme dando un paseo. —No importa, ¿qué pensará si me encuentra en su casa sola? Estoy perdida, ¿me matará? Hablaba tartamudeando y con la cabeza entre las manos. —Yo os salvaré, dijo el pintor con gesto macránimo. —¿Queréis que lo espere detrás de la puerta y lo estrangule antes de que haya franqueado el umbral? —No. —Busquemos algún otro medio antes de decidirnos a esos extremos. Hágame salir. —Imposible, no hay otra salida. Ya está y nos vería. —Escóndame. —No hay ninguna otra habitación en este taller. —¿En un armario? —Fijaos, no hay armario. —¿Detrás de esas cortinas? —Él es curioso. Tiene la costumbre de meter las narices por todas partes. —Pues bien, simplemente, haced una barricada en la puerta cuando golpee. No habrá y se él creerá que estáis ausente. —El portero ha debido decirle que estaba aquí. —Es espantoso. —No tendrá necesidad de matarme. Me siento morir de miedo. —Pero, sirve de Bertín, tras una rápida mirada hacia la avenida, dijo. —Veamos, no perdamos la cabeza. Calma. Solamente acaba de pasar el primer plátano a la izquierda. Hay catorce en cada lado. Tenemos tiempo. Reflexionemos. —Ah, sí, sí, reflexionad, pensad en algo. Él pensó con la mirada fija y la boca crispada. —Ah. —Y bien, gimió ella, ansiosa. —Tengo la solución. Yo respondo de todo. Fue rápidamente hacia la pared y descolgó un largo velo de gasa con lentejuelas doradas, un collar de bailarina oriental y un atavío con el que había prasmado sobre un cuadro alguna danza exótica. —Envuélvase la cabeza con esto. —¿Por qué? —No perdamos ni un segundo en inútiles palabras. Una vuelta más, otra vuelta viene. Ahora, súbase a la mesa de los modelos. —¿Sobre la mesa? —Sí, allí, con el velo puesto. No podrá adivinar que sois vos, os tomará por una mujer que posa y yo lo despacharé enseguida. —Una buena idea, ya subo. Pero Silvaren Bertín se golpeó las manos con rabia. —Soy un idiota, mi idea es absurda. Él conoce vuestro vestido y además no se posa con ese traje y con un velo dorado sobre el rostro. —Es cierto, ¿qué va a ser de mí? Él siguió reflexionando aún. —Vamos, dijo con aire de terrible resolución. —Es el único medio, hay que hacerlo. —Oh, ¿váis a matarlo? —No. —Desnudaos. —¿Cómo? —Desnudaos. —Las modelos están desnudas, desnudaos completamente. —Yo, ¿qué? —Yo. —Con la cara cubierta, sin vestido. —Estáis loco. —Sin camisa, sin nada. —No quiero. —No seréis reconocida, por el amor de Dios, hacerlo a prisa. Yo ocultaré la ropa bajo los muebles. —Pero es imposible, habéis perdido el sentido. —Señora, vuestro marido debe haber ya pasado el quinto plátano. —Pero es que ante vos, el sexto. —Me desmayaría de vergüenza, el séptimo. —¿Qué mujer honrada podría resolver, el octavo? —Desvertirse es casi más terrible que el noveno. —Si al menos vos me juraseis el décimo, no mirarme, el undécimo. —¡Ah, qué horror! —¿Pero qué se le va a hacer? Tuvo que resignarse a la abominable necesidad. La blusa, la falda, el corsé, luego las sedas íntimas y las supremas batistas se quitó todo, como un pájaro que se desplumara a sí mismo. Nada más que el rostro oculto con un velo de gasa dorada. Y allí estaba de pie sobre la mesa de los modelos, semejante a una deslumbrante diosa, a quien quedaría hasta el cuello un poco de la desnudez de los cielos y se estremecía por completo. Pero estaba tan torturada por las alarmas a causa de aquel que iba a golpear la puerta, de aquel que iba a entrar, que se diría que no se preocupaba de Silvere Bertín, maravillado, excitado, con los ojos como platos hacia ella, extendiendo hacia ella sus ardientes manos. Sin embargo, transcurrido un minuto, —¿Y bien? —dijo ella bajo el velo. El extasiado no respondió. —¿Y bien? ¿Y mi marido? No oigo nada. —¿Es que todavía no ha pasado el último plátano? —¡Ah, señora! exclamó Silvere cayendo de rodillas. —¡Vuestro marido no ha venido y no vendrá! —¿Me perdonaréis la estratagema que he usado para obtener el más incomparable encantamiento que jamás haya sido permitido a unos ojos mortales? Y bajó la cabeza como quien sobre el que va a caer un rayo, pero, en lugar del trueno, sonó una risa en el aire muy cerca de él. Arrojó un grito de alegría y, abrazándola, escuchó lo que ella le decía al oído. —¡Tonto! ¿Acaso pensabais que no habría adivinado vuestro artiz? Mientras se dejaba arrastrar hacia el diván forrado de antiguos atenes y suaves tapizados. Fin batistina batistina o los tres lechos el ángel de la guarda de batistina con la blancura de su sala repregada en la noche se encontraba apoyado en el docel de hierro del pequeño lecho virginal. —Batistina —Batistina —¡Eh! ¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? —Soy yo tu ángel de la guarda. —¡Ah! ¡Qué susto me habéis dado! No hay nada que perturbe más que ser despertada con un sobresalto. Creía que había entrado un ladrón que iba a robarme la cruz de oro que el abuelo me regaló por Navidad. Pero puesto que sois vos ya me siento más tranquila. ¿Qué puedo hacer por vos mi buen ángel? —Batistina no estoy contento contigo. En primer lugar acabas de mentir pues no dormías en absoluto o de ningún modo. Y al no dormir pensabas en ese joven con el que te has encontrado anteayer bajo los tilos del paseo. No sabría decir si has prolongado tu vigilia para hacer examen de conciencia o para decir alguna oración. Pero me es imposible tolerar que una jovencita cuya alma me ha sido confiada ocupe sus horas nocturnas en pensamientos tan censurables en los que los bigotes morenos no están precisamente ausentes. Mi ángel de la guarda que severo sois dado que estoy en edad de casarme no veo porque me debería estar prohibido pensar en aquel que debe ser mi esposo pues el joven que me fue presentado bajo los tilos del paseo ha pedido mi mano y ya os lo anuncio es del agrado de mi familia. Batistina yo tenía para ti otros sueños eres más encantadora que los más bellos ángeles del paraíso tú que habrías merecido después de tu vida mortal pasada en un claustro estar casada en el cielo con algún espíritu de la más alta jerarquía ¿Quieres entrar en el mundo y conocer en él los vanos placeres? ¿Quieres convertirte en la esposa de un hombre tú que podrías ser desde este momento la novia de un divino novio? Resiste te lo aconsejo a las tentaciones de aquí abajo y resérvate íntegramente para las bodas celestiales Mi buen ángel no tengo nada que decir en vuestra contra habéis asumido con mucho celo con demasiado celo tal vez unos deberes que teníais que cumplir en torno a mi lecho virginal pero en verdad pienso que las cosas en este momento no son de vuestra competencia os ruego que no os ofendáis y prefiero tanto en la tierra como en los cielos a aquel que en la que seré su esposa y amante fiel Qué pena dijo el ángel de la guarda y se fue volando con las alas abiertas enormes en la noche donde las estrellas parpadeaban como ojillos de oro un poco burlones El ángel de la guarda de Batistina con la palidez de sus alas entristecidas apenas visible en la penumbra se mantenía apoyado en el dosel del lecho nupcial Batistina Batistina ¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? Soy yo tu ángel de la guarda Ah, cometéis un error estando ahí y os aconsejo levantar el vuelo lo más rápido posible Debo deciros mi buen ángel que mi marido está muy enamorado de mí me ama tanto como yo lo amo y dentro de un momento va a entrar en esta habitación donde mi madre me ha conducido llorando y sonriendo vuestra presencia por tan inmaterial que sea debería disgustar estoy segura de ello aquel que llevo a partir de ahora el apellido no tenéis más que hacer que marcharos a vuestro paraíso dejándonos a nosotros en el nuestro Batistina yo no estoy satisfecho de ti es cierto que vas a ser una mujer igual a las demás mujeres y que has repudiado siempre el deseo sagrado de ser una monja detrás de las verjas del claustro y en el coro de la capilla oh que magnífico futuro se te ofrecía tras días y noches santificadas por la oración y las dudas observancias de la regla habría subido recta como una flecha va hacia el blanco hasta el eterno goce de los elegidos y allí el inefable disfrute paradisíaco habría sido el ángel bien amado con alas de nieve de un ángel magnífico con alas flamígeras no desprecio el futuro que me espera aquí abajo tendré un excelente marido al que amaré con todo mi corazón y todo el resto de mi ser y pronto se oirá en mi residencia no rica pero agradable a la vista donde seré una buena ama de casa las risas y gritos de unos niños que se divierten una mujer feliz una alegre madre eso es lo que seré no me compadezcáis mi ángel guardián no no yo no renuncio soy una buena cristiana más adelante en el paraíso pero hasta el momento amo y adoro aquel que me adora y me ama y venga iros rápido con vuestras alas pálidas pues oigo que sube y sería muy capaz de arrancaros algunas plumas por culpa de los celos qué lástima dijo el ángel de la guarda y levantó el vuelo con las alas abiertas enormes en el cielo azul sombrío en el que algunas estrellas parpadeaban como ojillos de oro muy impertinentes que se burlaban en ángel de la guarda de batistina con sus claras alas medio desplegadas bajo un rayo de luna se mantenía apoyado en la estela de la tumba del lecho mortuorio de mármol blanco batistina batistina quién está ahí quién me llama soy yo tu ángel de la guarda creo que esta vez querrás prestar alguna atención a mis palabras aquí estás muerta tan joven y seguramente te aburrirás en ese agujero estrecho y sombrío donde han depositado tu cuerpo cómo debes lamentar no haber seguido mis consejos si hubieses sido insensible a las tentaciones mundanas habrías entrado en el convento habrías subido al día siguiente de tu óbito hacia el divino paraíso no habrías permanecido tanto tiempo en este lugar de desolación pero has preferido vivir una vida ordinaria tener marido hijos y de este modo estás castigada castigada ¿por qué? lo que es cierto es que no podré arrepentirme de haber hecho lo que he hecho de haber vivido como he vivido he amado con todas las fuerzas de mi ser a aquel que me amaba he visto reír a mi alrededor como un grupo de flores vivas a mis hijos de hermosas mejillas sonrosadas he sido esposa he sido madre he sido feliz ah qué encantador era por la noche poner la tetera y las tazas en la mesa en la habitación llena de honradez y paz y ver a mi marido sonreír a mis hijos torbidos es verdad que lamento estar muerta tan joven teniendo todavía tanta felicidad que dar a los que me daban tantas alegrías pero hágase la voluntad de Dios Batistina Batistina te lo ruego deja ya todas esas quimeras humanas he obtenido de él muy alto que no se tendrá en cuenta tu manera de aferrarte a los asuntos temporales y ha llegado la hora en la que vas a abandonar tu habitáculo sepulcral para venir conmigo al maravilloso paraíso a decir verdad no pido otra cosa mi buen ángel pues ya comenzaba a aburrirme en la oscuridad donde se me ha puesto ven ven pues levántate y ven vuela con mis alas verás el maravilloso y perpetuo prodigio de los cielos infinitos escucharás la universal armonía te expandirás mejor que una rosa al sol en la deslumbrante luz y para colmo de glorias te será dado el casamiento un esposo digno de tus perfecciones en una iglesia de diamante donde el mismo dios oficiará oh qué delicias serán tuyas desde luego mi alegría no conocerá límites pues verdad que tendré por marido en el cielo aquel que fue mi marido en la tierra batistina te obstina ser un bajo sentimiento un ángel muy considerable te está destinado un ángel será tu esposo en cuanto al hombre que te desvía de las celestiales esperanzas debe saber que no está muerto y que todavía deben transcurrir días antes de que descienda la muerte de donde remontará hacia la vida inmortal batistina despertada en la tumba pensaba escuchando esas palabras qué no me sigues insistía el ángel no exclamó ella no ya que mi esposo todavía no está en el cielo qué iba a hacer yo allí venga marchaos dejadme esperaré para revivir cuando él reviva también por muy sublimes por muy celestiales por muy celebradas que sean por Dios rechazo la gloriosa alegría de las bodas infieles yo prefiero el hombre que amo a ese ser afín que no amaría lo esperaré aquí resignada confiada de ese modo subiremos juntos hacia el paraíso y si la puerta del cielo no rechazase el eterno sueño de ambos él y yo en esta fosa me sería más dulce que la eterna vigilia con otro en los esplendores del paraíso adiós pues dijo el ángel de la cuarta y levantó el vuelo lleno de ira con las alas abiertas enormes hacia el melancólico cielo pero las pequeñas estrellas que han visto tantas cosas que todos lo saben que no se equivocan nunca parpadearon como ojos de oro pareciendo decir ella tiene razón 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 tiene razón batistina batistina tiene razón fin el honor a salvo lila se precipitó en la habitación malva y rosa donde colet todavía estaba acostada dos almohadas pero valentín ya había partido hombre madrugador y cayendo sobre un cojino lejos de la cama dijo estoy deshonrada yo también dijo colet incluso hace ya bastante tiempo que ese contratiempo se produjo por primera vez no pienso que haya nada por lo que lamentarse exageradamente y tomar ese aspecto de desesperación extrema que muestras hoy ah no me entiendes querida es cierto que si se tratase de la desconsideración que nos tienen las personas poco acostumbradas a que se rechacen sus labios no perdería el tiempo en sombrías melancolías pues la buena reputación o lo que entiende por ello la mojigatería de las personas feas no es del todo imprescindible en el amable intercambio de delicias entre las mujeres y los hombres tal como se practica de ordinario y no se ve que eso impida a las rosas abrirse a todas las mariposas que pasan que bien te expresas Lila cuál es entonces la naturaleza del deshonor del que te lamentas y que te ha dejado en tan lastimero estado Lila se levantó del cojín apoyó las dos manos sobre los hombros de su amiga de donde deslizó la camisa y mirándola de frente le preguntó tú me quieres ah dijo Colette Valentín es un hombre completamente insoportable una no podría imaginar a menos de haber sido víctima hasta qué grado de abuso se aferra a la inoportunidad de las ternuras que él se place en testimoniarme sin embargo sí yo te quiero qué frívola eres te pregunto si me quieres hasta el punto de no retirarme tu afecto cuando me sepas digna de destén y de burla o apostaría que exageras conoce pues toda la horrible verdad y juzga si no a lugar a considerarme la persona más deprobable de la tierra Lila dijo ayer por la noche entre dos actos de una opereta absolutamente aburrida me decidí a dejar la platea a la pequeña Lucy Loria señor de Mariac e ir a hacerle una visita a Ludovic para pasar el rato ¿eh? ¿cómo? ¿ha sido ayer noche a casa de Ludovic? sí estaba muy cerca ¿por qué te ríes? oh por nada continúa que fuese a su casa a las horas en que una se divierte no era demasiado probable en fin siempre podía intentar la aventura m pues allí me dirijo llego subo la escalera introduzco la llave en la cerradura pues naturalmente tengo la llave de la casa de Ludovic yo también dijo Colette ¿qué? ¿qué me dices? te digo que yo también tengo la llave de la casa de Valentín ah bien entro atravieso Zajuan a tientas por fortuna veo una luz que se cuela por debajo de una puerta Ludovic estaba en casa tenía suerte iba a gritar ven con la lámpara voy a partirme el cuello cuando oí que se hablaba en la habitación contigua era una voz de mujer no estaba solo vaya dijo Colette en lo que a mí respecta dijo Lila no me gusta molestar a nadie además sabía que era la señora de Lucy Sevi tú debes haber oído hablar de ella está loca por Ludovic tan delgada no muy bonita pero toda una mujer de mundo una mujer decente he de confesar que me gusta que él esté con ella puesto que es imposible que un hombre no nos engañe más vale ser engañada de vez en cuando por una persona de alta alcurnia en fin la señora de Lucy Sevi halagaba mi amor propio y además con esas mundanas no hay que temer que nuestros amigos dejen de adorarnos aunque fuesen más jóvenes que nosotras lo que no es más que una hipótesis no sabrían suplantarnos porque su belleza no es experta en las sutiles tareas por donde ella se vuelve más preciosa y aún estando muy prendadas no se atreverían hasta los extremos de seducción hasta los delicados abusos que constituyen el fin del fin del amor y con lo que se encanta con razón la ternura un poco perezosa de nuestros jóvenes contemporáneos y donde habrían de aprender la misteriosa ciencia de amar en el convento antes entre los parloteos de las novicias o bien después en el decente tedio de la alcoba conyugal no ella no sabe nada de nada esas personas tan tranquilas que tienen un amante sí para hacer como todo el mundo para no parecer ridículas pero que del amor no han hecho su única y deliciosa preocupación en una palabra aficionadas nosotras somos las artistas y yo te pregunto sería posible que la mente de la pati albergase celos de no importa qué dilatante marquesa o princesa cuando entre dos falses canta un romance al piano en fin que muy tranquila iba a retirarme sin hacer ruido como una persona bien educada que comprende las situaciones e incluso compadecía un poco al pobre Ludovic que a causa de su situación en la sociedad agregado de embajada no es así debe hacer concesiones en aras de su porvenir manteniendo relaciones de conveniencia se veía obligado de vez en cuando a atender una buena fortuna de la que debía estar tan aburrido a más no poder pero en el instante en que iba a salir discretamente oí el ruido de un beso y bien dijo Colette que había de sorprendente en eso acaso pensabas que la señora de Lourcy se vi por poco experta que fuese ignoraba aquel de ordinario cuando se consiente en ser amada no es costumbre rechazar obstinadamente sus labios a aquel del que una es la conquista Lila respondió yendo y viniendo por la habitación no sin una agitación donde se revelaba la intensidad de sus sentimientos te digo que oí el ruido de un beso de verdad ah conozco muy bien esas cosas no era el banal razonamiento de una boca en unos labios porque la hora ha llegado porque no se puede hacer de otro modo y porque hace falta que ocurra no era un beso lento bonito singular también metódico muy abandonado y muy dueño de sí un beso que debió gustar y dándose de un modo muy a propósito me sentí muy irritada como la señora de Lourdes y Seville con apenas 22 años con sus ojos a su cielo y su aspecto de sentimental indiferencia era capaz de una técnica tan depurada a la vez que de una gran cólera fui presa de una irresistible curiosidad volví sobre mis pasos puse el ojo en el agujero de la cerradura veía mal veía poco veía bastante ah querida es extraordinario los progresos que se realizan hoy en día en toda cosa y en todas las clases de la sociedad esta dama de excelente familia casada que se viste con una sencillez de muy buen gusto en fin yo yo tenía confianza en ella es la más sutilmente erudita de las mujeres a quien solo el nombre del amor no inspira una invencible repugnancia y no se podría imaginar nada comparable a la perfección ardiente y reprimida furiosa y lánguidamente mimosa de las miradas de las sonrisas también de los suspiros con que con una lentitud precisa ella es capaz de reducir a un hombre digno digno de ese nombre hasta un éxtasis jamás definitivo que incluso no tenga suficiente aliento para morir pobre Elita dijo Colette eso no es todo después de un largo rato con el ojo siempre en el agujero de la cerradura te aburrías no no puedo decir que me aburriese rabiaba tras mucho rato vi a Ludovic caer a los pies de la señora de Lourdes y Seville cuya persona se cubría de hermosos cabellos desheredados y él se prodigaba en palabras entusiastas que si era la más deliciosa de las amantes que si tenía todas las capciosas reservas y la oportuna sagacidad de las fogosas que ni una la igualaba en el arte misterioso de crear paraísos no ni una ni incluso Lila ni incluso Lila escucha bien pronunció mi nombre él confesaba proclamaba que yo era derrotada por la señora de Luz y Seville yo patí por esta ejecutante de salón yo no valía lo que ella mi humillación y rabia fueron tales que a punto estuve de abrir la puerta precipitarme insultarlos pero qué le vamos a hacer habrían sonreído de mi cólera la única solución posible era salir huir ir a ocultar mi vergüenza y durante toda la noche no he pegado ojo volviendo a vivir las más pequeñas circunstancias por mi derrota obligada a reconocer por desgracia que mi rival había merecido su victoria ahora bien ciertamente el dolor de Lila era tal que Colette fácilmente emotiva además fue afectada hasta derramar algunas lágrimas no exclamó no puedo permitir que conserves eternamente la pena inconsolable de una derrota que te humilla y concibas contra mí una legítima cólera lo sabrás todo Lila levantó la frente qué quieres decir Colette quiero decir que por desgracia soy la más culpable de las amigas yo no tenía solamente la llave de Valentín yo tenía también la de Ludovic de modo que dijo Lila abriendo los ojos como platos de modo que ayer noche no era no era la señora de Lourdes y Seville la que visitó por el agujero de la cerradura no dijo Colette manoseando bajo la vergüenza y el remordimiento sus pequeños y adorables rizos y estaba preocupada pero Lila le saltó al cuello extasiada en un hermoso orgullo oh qué alegría la mía tú no eres una aficionada tú 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 eres una artista exquisita por la cual se puede ser superada sin vergüenza si hay algo de enojoso para mi amor propio en tu traición y en la de Ludovic pero no importa todo está bien puesto que mi honor está salvo fin